El pasado mes de noviembre se aprobó en Consejo de Ministros, seguramente todos ustedes lo conozcan, pero bueno, es relativamente reciente la estrategia española en trastornos del espectro del autismo y precisamente además de Autismo España se ha dado, bueno, traslado como es lógico desde aquel momento a la Federación de Ámbito Autonómico de Castilla y León para que también se dé, a su vez, se derive a todas las administraciones públicas que debemos hacernos eco de esta estrategia que es importante desde luego darle cumplimiento. Lo que pretendemos con estas dos jornadas es acercar la realidad de las personas con TEA, trastorno del espectro del autismo a la sociedad en general. Cada vez son más los niños que nacen con algún tipo de trastorno del espectro del autismo, en España ahora mismo hablamos de uno de cada cien, pero el CDC de Atlanta habla de uno de cada sesenta y ocho que nacen, con lo cual estamos hablando de que cada vez va a haber más personas que estén en ese rango dentro del trastorno del espectro del autismo y contra más preparados estemos y la sociedad más lo normalice, va a ser mucho más fácil para ellos y para las familias que tenemos que convivir con este trastorno. Esto es una iniciativa también a nivel europeo, de la que nos hemos hecho eco en Autismo España, a su vez en Autismo Segovia y, bueno, Federación Autismo de Castilla y León, todas las setenta y cuatro entidades que conformamos Autismo España. Inclusión, tolerancia y respeto es lo que pedimos este año y el hashtag es Pásalo por el Autismo. Invitamos a todo el mundo a que se haga una foto con un tubito como estos, os he repartido a todos uno y cualquiera se lo puede descargar en la página web www.diamundialdelautismo.com donde van a encontrar este material para poderlo hacer en casa y simplemente es hacerle una foto y subir a las redes sociales. ¡Gracias!